¡Choco! ¡Choco! ¿Dónde se habrá metido ese ratoncito? ¿Dónde estará? Creo que ya lo sé. Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador con la almohada en los pies y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez. Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll. Y si llegamos, nota que observamos, siempre nos canta esta canción. Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador con la almohada en los pies y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez. Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador con la almohada en los pies y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez. Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Como payaso de circo. ¡Qué recuerdos! ¿Estuviste en un circo, abuelo? Sí, Susanita. Pero no era un circo cualquiera. ¡Era el mejor circo del mundo! Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función Siempre viajar, siempre cambiar ¡Pasen a ver el circo! Otro país, otra ciudad ¡Pasen a ver el circo! Es magistral, sensacional ¡Pasen a ver el circo! Somos felices al conseguir a un niño hacer reír Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Que alegraba siempre el corazón Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Sin temer jamás al frío o al calor El circo que alegraba siempre el corazón El circo daba siempre su función Siempre viajar, siempre cambiar ¡Pasen a ver el circo! Otro país, otra ciudad ¡Pasen a ver el circo! Es magistral, sensacional ¡Pasen a ver el circo! Somos felices al conseguir a un niño hacer reír Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Que alegraba siempre el corazón ¡Papá! ¿Qué os pasa, niños? No podemos jugar fuera, vuelo miliki. Es súper aburrido. No os pongáis así. Hay muchísimas maneras de pasarlo bien. Ya veréis. Si pregunto cómo están ustedes, tú me dices. Y si dices. Yo te digo bien. Nunca falla, te lo participo. Y a la prueba siempre me remito. Pues escucha. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. Es tan importante verte tan radiante. Y escucharte como dices que te sientes bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. Abre todo el pecho. Grita satisfecho. En una palabra dime que te sientes bien. Debes reír así. Ven a la realidad. Debes reír contento por la vida. Lleno de felicidad. Bien. Bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. 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 Es tan importante verte tan radiante. Y escúcharte como dices que te sientes bien. Bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. 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 Abre todo el pecho. Grita satisfecho. En una palabra dime que te sientes bien. ¿Qué te sientes bien? ¿Cómo están ustedes? Bien ¿Qué te sientes bien? ¿Qué es tan importante? ¿Qué es tan saliante? ¿Qué es escucharte como dices? ¿Qué te sientes bien? ¿Cómo están ustedes? Bien ¿Cómo están ustedes? Bien Abre todo el pecho Grita satisfecho En la palabra dime ¿Qué te sientes bien? Parece que mi Licky Jr. ha descubierto el reloj El reloj es muy útil, mi Licky Jr. Así sabemos qué hora es Eso es, Susanita Pero no es fácil entenderlo Hay que saber cómo funciona Yo lo sé El reloj tiene dos manecillas La corta da las horas Y la larga, los minutos Lo he dicho bien, abuelo, mi Licky Requete bien A ver si mi Licky Jr. lo ha entendido Aprender qué hora es En mi reloj Con mi canción El palo más corto Nos dice qué hora es El palo más largo Los minutos que tendré La una, las dos, las tres en punto Las cuatro, las cinco, las seis en punto Las siete, las ocho, las nueve en punto Las diez, las once, las doce en punto Una vez más Vamos a aprender Aprender con mi reloj ¿Qué hora es? El palo más corto Nos dice qué hora es El palo más largo Los minutos que tendré La una, las dos, las tres en punto Las cuatro, las cinco, las seis en punto Las siete, las ocho, las nueve en punto Las diez, las once, las doce en punto La una, las dos, las tres en punto, las cuatro, las cinco, las seis en punto, las siete, las ocho, las nueve en punto, las diez, las once, las doce en punto. Una en punto, dos en punto, tres en punto, tic-toc, cuatro en punto, cinco en punto, seis en punto, tic-toc, siete en punto, ocho en punto, nueve en punto, tic-toc, diez en punto, once en punto, doce en punto, tic-toc, dime qué hora es. Vení, chicos, mirad lo que me acabo de encontrar en el patio trasero. No te asustes, Miliki Jr., es solo una gallinita, aunque es un poco rara, abuelo. Eso es porque no es una gallina cualquiera, Susanita. Ya verás. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto seis, ha puesto seis, ha puesto seis, ha puesto seis. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala que ponga diez. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. La gallina turuleca pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala que ponga diez. ¿Te gusta esta flor, pequeñín? No tienes por qué avergonzarte, Millic y Junior Todos estornudamos Incluido yo, aunque no te lo creas Tengo un defecto en la nariz que es muy molesto Que me sucede igual en vivo Que en Madrid No sé por qué cuando me pongo muy nervioso Me da un picor irresistible en la nariz En el colegio hay un examen importante O por las notas me regañan mis papás Pero enseguida ese picor tan excitante Que por desgracia siempre me hace estornudar ¡Aquí! ¡Ay, cómo me pica la nariz! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Ya no lo puedo resistir! ¡Cómo me pica la nariz! El otro día conocí a una chica guapa Y de inmediato la invité a pasear Pero la chica se marchó muy asustada Cuando me vio de aquella forma estornudar Si en un partido de mi barrio soy portero Y en un avance el delantero va a chutar Me da tan miedo cuando chutan a la puerta Que me tengo el por qué me pongo a estornudar ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Ah, no lo puedo resistir! ¡Cómo me pica la nariz! Voy al cine y hay película de miedo Pues de vaqueros y se empiezan a pegar Cuando termina la función estoy yo solo Pues me la paso sin parar de estornudar El otro día me invitaron a un programa Donde mi ingenio yo debía demostrar Me preguntaron si sabía alguna cosa Y yo les dije que sabía estornudar ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Cómo me pica la nariz! Ya no lo puedo resistir ¡Cómo me pica la nariz! ¡Uh! ¡Susanita es una crack! ¡Te toca, pequeñín! ¡No te preocupes, Millicky Junior! Nosotros te enseñaremos a jugar El pequeño Ramoncito era un niño juguetón Al cumplir los cinco años le compraron un balón En el campo de su barrio era todo un campeón Sus amigos le gritaban Sus amigos le gritaban ¡Dale duro y mete gol! ¡Dale Ramón! ¡Dale Ramón! ¡Chuca más fuerte para ver si mete el gol! ¡Dale Ramón! ¡Dale Ramón! ¡Chuca más fuerte que eres todo un campeón! Ha crecido Ramoncito y ahora le dicen Ramón Juega mucho ese muchacho de alegría, de emoción Sus jugadas favoritas causan gran admiración Y ha fichado en un equipo de primera división ¡Dale Ramón! ¡Dale Ramón! ¡Chuca más fuerte para ver si mete el gol! ¡Dale Ramón! ¡Dale Ramón! ¡Chuca más fuerte que eres todo un campeón! El equipo favorito en el que juega Ramón Va ganando los partidos, puede ser el campeón Y Ramón está contento porque toda la afición Ha pedido que le incluyan dentro de la selección ¡Dale Ramón! ¡Dale Ramón! ¡Chuca más fuerte para ver si mete el gol! ¡Dale Ramón! ¡Dale Ramón! ¡Dale Ramón! ¡Chuca más fuerte que eres todo un campeón! ¡Dale Ramón! ¡Dale Ramón! ¡Chuca más fuerte que eres todo un campeón! ¡Dale Ramón! ¡Dale Ramón! ¡Chuca más fuerte para ver si mete el gol! ¡Dale Ramón! ¡Dale Ramón! ¡Chuca más fuerte que eres todo un campeón! 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 No te preocupes, mi Licky Jr. Toda la familia está aquí para ayudarte. No hay nada más lindo que la familia unida, atada por los lazos del amor. Sentir palpitar la misma sangre, sentir que es uno solo el corazón. No hay nada más lindo que la familia unida, con un cariño puro de cristal. Hermoso que es vivir, con la seguridad de amar y ser amado de verdad. Con la satisfacción de ver la humanidad unida por toda la eternidad. No hay nada más lindo que la familia unida, atada por los lazos del amor. Sentir palpitar la misma sangre, sentir que es uno solo el corazón. No hay nada más lindo que la familia unida, con un cariño puro de cristal. Qué hermoso que es vivir, con la seguridad de amar y ser amado de verdad. Con la satisfacción de ver la humanidad unida por toda la eternidad. No hay nada más lindo que la familia unida, atada por los lazos del amor. Sentir palpitar la misma sangre, sentir que es uno solo el corazón. No hay nada más lindo que la familia unida, con un cariño puro de cristal. Qué hermoso que es vivir, con la seguridad de amar y ser amado de verdad. Con la satisfacción de ver la humanidad unida por toda la eternidad.